Hola, hola, hoy les voy a enseñar a decorar este hermoso cojín de tela. Entonces aquí tengo estas telas, estos diseños, tengo mucha variedad. Esta tela me encanta porque es como aterciopelada, entonces para los cojines es genial. Y los diseños son muy hermosos, entonces lo que hacen ustedes es trabajar primero el diseño y luego ya mandan a armar el cojín o bueno, ustedes mismas los hacen, la mayoría saben coser, tienen sus máquinas. Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar la tela. Entonces tengo muchísimos diseños, por ejemplo miren este que lindo, les quiero mostrar acá también. Miren que variedad de diseños hay tan espectacular, podemos hacer uno de cada, venga los cojo, bueno si así. Estos son de los mismos, bueno, miren acá para trabajar con el puff en todo esto, miren los arbolitos, todo esto podemos aplicarle puff así, como ponciadito, acá. Ya enseguida les voy a explicar cómo vamos a trabajar este puff, cómo es el proceso, pero les quiero mostrar, miren qué diseños tan hermosos hay. Acá todo esto lo podemos trabajar con el puff, bueno, ya el diseño que ustedes quieran, miren acá. Tengo todos estos disponibles, por ejemplo este, miren le trabajamos a todo esto y acá en el fondo que está tan plano, le podemos hacer unas estrellitas con el glitteret, ponerle papel foil dorado, bueno, todo esto lo podemos decorar. Miren qué cantidad de diseños tan hermosos hay, súper lindos para que nosotros mismos decoremos esta Navidad. Miren qué belleza, acá estos de los gaticos, aquí todo esto lo podemos trabajar con el puff, decorar con el glitteret, miren acá este qué belleza, bueno, en fin, hay súper variedad de diseños. Entonces, ¿qué tal si empezamos con el cojín? Bueno, este cojín yo ya lo tenía armado, entonces simplemente voy a empezar a aplicar puff, pues esto se llama tercera dimensión, viene así con boquillita, entonces en todo lo que es el peluche voy a ir dando como si fueran circulitos, voy a ir aplicando así en todo el peluche, que me vaya quedando gruesito, pero sí le voy haciendo esa textura. Mire, así le hice también al moñito que tiene ahí el gorro, todo le apliqué puff, también le voy a aplicar en las mangas que lleva peluche, todo esto lleva peluche. Bueno, este diseño yo no lo tengo disponible, pero tengo los que les mostré anteriormente, este era que ya estaba así armado, entonces aproveché para hacerles el video. Aquí voy a empezar a aplicarle así a la barba, miren, al bozo, así dándole las formas que tienen los pelitos, así como tiene el diseño, miren, así en la misma secuencia, que me vayan quedando así rayitas, como una textura, así miren. Ahora en la parte de abajo de la misma forma, así voy a hacer todo, todo lo que es la barba, miren, que me quede bien rayadito, esto va saliendo espectacular, porque tiene puntica, entonces tiene esa boquilla ahí, podemos ir dando las figuras que queramos. Entonces la idea es que nos vaya quedando con movimiento. Lo mismo voy a hacer a las cejas, miren, como ellas van blanquitas también, entonces vamos aplicándole así, recuerden que nos debe quedar así gruesito, miren, aquí lo estoy mostrando de cerquita para que vean toda la textura como va quedando. Bueno, ya le apliqué a todo, ya dejo que seque, debemos dejar que seque más o menos unas 24 horas, y aquí mientras va secando, entonces yo voy trabajando ya al fondo, voy a utilizar este glitteré, recuerden que esto es un pegamento para foil o para escarches, es un pegamento mordiente, entonces más o menos voy haciendo las figuras que tiene ahí, esto es como si fuera una madera que lleva ahí, lleva también unas ramitas, voy a aplicarle también al vestido, a bordearlo todo a este pergamino que tiene ahí, y recuerden que este pegamento debemos dejarlo secar muy bien, cuando ya transparenta, entonces es el momento de aplicarle el papel o la escarcha, miren, ya yo bordé todo ahí, todo lo del fondo, y ya voy a dejar que seque completamente, esto demora para secar unas dos horas más o menos, entonces voy a dejar que seque completamente, aquí ya secó, miren, ya está sequito, se pone totalmente transparente, pero queda así pegajoso, está totalmente pegajoso, entonces voy a utilizar aquí donde está lo verde, pues voy a aplicar esas ramitas, voy a ir aplicando escarcha verde, miren, simplemente voy rociando así, y con la yema de los dedos empiezo a frotar así de esta forma, entonces ella va quedando bien adherida a lo que aplicamos con el gliteres, miren, con el gliteres, con mucho cuidado porque yo aquí bordé todo al mismo tiempo, entonces que no se nos vaya a ir el verde para lo que vamos a trabajar con otros colores, por ejemplo aquí voy a trabajar con escarcha bronce, para todo lo que es la madera, bueno, así voy frotando de la misma forma, ahora con papel foil, recuerden que la parte brillante va para encima, voy a ir colocando acá lo que bordé, el vestido, el pergamino, si yo voy pasando, voy haciéndole presioncita, recuerden que es mejor trabajarlo sin haber armado el cojinante, primero decorarlo y después armarlo, este era porque yo ya lo tenía así armadito, entonces aproveché para trabajarlo, bueno, aquí ya pasaron 24 horas, entre más esté seco el puff o la tercera dimensión, sube mejor, entonces aquí yo voy a empezar a colocarle aire caliente con el secador así, y mire que él va subiendo así inmediatamente, si no tienen secador, lo que pueden hacer es colocarle un trapito en la parte de atrás y empezar a planchar y también empieza a subir así, las partecitas que yo veo que queden todavía como brillantes es porque le falta subir, entonces le pongo más calor y va subiendo así de esta forma, realmente sube espectacular con el calor, no se complique si no tienen el secador que con la plancha lo podemos hacer, bueno, ya le coloqué calor a todo lo que le puse puff, a la barba, al peluche, bueno, él cuando sube, cuando se le pone el calor, va tomando un tono amarillento, un poquito amarillento, entonces si lo queremos bien, bien blanquito, simplemente le aplicamos pintura para tela blanca, una pasadita así bien extendido a todo, y ya va a quedar súper blanco, y así queda nuestro proyecto terminado, espero que les haya gustado, recuerden que ahí les tengo todos los materiales disponibles, chau chau.